Víctor Félix, Ricardo Anaya, el presidente de Acción Nacional, comenta en una nota este día que todo está listo para la Asamblea Nacional del PAN que se va a realizar el 22 de enero. ¿Qué nos puede comentar el presidente del PAN en el municipio de Navojoa? Que también aquí en Navojoa estamos listos para participar, ya está más lista la delegación de Navojoa que va a participar en la Asamblea Nacional. Somos nueve delegados numerarios con derecho a voto los que estaremos participando el 22 de enero en la Ciudad de México. ¿Qué se va a vivir en esa Asamblea Nacional? ¿Cuál es el propósito? Es la elección de los consejeros nacionales y así mismo se rendirá un informe por parte de nuestro presidente nacional. ¿Hay un vencimiento ya de los consejeros actuales? Sí, 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 es una renovación. Así como fue ahora hace 15 días la renovación del consejo estatal, ahora viene la renovación del consejo nacional. ¿Consideras que con eso se estará dando el banderazo ya para que algunos candidatos se destapen? No, aunque todavía no son los tiempos de destapes, pero sí es parte de ya de lo que viene siendo el camino rumbo al 2018 con la renovación de los consejeros estatales y nacionales. Se da a principio a lo que se viene ya para el 2018 en cuanto a procesos electorales. Oficialmente no se da el banderazo pues de acción nacional, ¿no? Para que algunos se puedan promover como candidatos rumbo al 2018. Sí, claro, son aspirantes más que nada y seguramente los que tienen intención de participar andarán ahí en lo que es la asamblea nacional. Pues estarán haciendo sus acercamientos con la militancia, con los posibles consejeros nacionales. Entonces sí va a ser una especie de pasarela si lo queremos ver así, pero no nada oficial. Ricardo Anaya dice que se vivieron momentos de elecciones muy tranquilas. ¿Cómo lo viste aquí en la Bojoa? Muy bien, muy bien. Aquí fue un proceso de la asamblea municipal. La tuvimos el 27 de noviembre. Fue un proceso bueno donde se seleccionaron 90 delegados numerados que tuvieron voto en la asamblea estatal donde se eligió al consejo estatal. Entonces, bien, el proceso fue limpio. De igual manera, la asamblea estatal hubo buena participación. La delegación de la Bojoa de los 90 asistieron 88. Entonces, fue una participación muy alta la que tuvimos con parte de la delegación de la Bojoa. Pues algo más que desees agregar. No, nada más darte las gracias y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Gracias.